¡Suscríbete al canal! A todos los medios del mundo y por supuesto también a los nacionales, se había convertido en un momento muy interesante e importante para la imagen que venía en picada del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes saben, las encuestas que comentamos la semana anterior al APEC hacían ver con claridad que la caída del presidente Kuczynski y de su popularidad o de la evaluación que hacen los problemas de desempeño de su gobierno bajaba de 63% a 50% o un poco más. Era una caída importante y notable. APEC y todo este importante foro desarrollado en el país durante tantos días impulsa la popularidad del presidente sin duda varios puntos. Sin embargo, en las últimas horas, el escándalo producido por la salida para muchos o para la mayoría de peruanos intempestiva de la señora Nadine Heredia hacia Europa, genera un verdadero escándalo de proporciones mayores que podría golpear la popularidad del presidente Kuczynski, de su gobierno y eclipsar este momento interesante que había logrado, digamos, proponerse o hacer a partir de esta importante cita del APEC en el país. El día de hoy, varios congresistas de la República han pedido que se tramite el impedimento de salida del expresidente Ollanta Humala. En realidad hay varios temas que discutir al respecto. Veamos un informe que hemos preparado sobre este tema. Adelante, por favor. No solo se han publicado los correos de las negociaciones y las fotos del viaje a Europa, ahora varias voces del APRA advierten que Ollanta Humala podría seguir a su esposa. Además de una fuente muy idónea que me ha informado que se están dando una serie de pasos para que Ollanta Humala salga del país. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha desmentido que el expresidente haya salido del país. La advertencia, sin embargo, coincide con la publicación de algunos movimientos inmobiliarios del exmandatario. Por ejemplo, se sabe que transfirió como anticipo de herencia un departamento de Miraflores a su hija mayor. Más me parece un intento de proteger patrimonio, más que una intención de viaje. Ellos saben que en alguno de estos juicios puede salirles adverso. Lo cierto es que desde la Comisión de Fiscalización no se quiere correr riesgos. Acabo de presentar el oficio 577 al fiscal de la Nación. Solicito medida de impedimento de salida del país al ciudadano Ollanta Humala Tazo. Precisamente el Pleno ha añadido a su agenda de este jueves una moción para dejar sin efecto la designación de Nadine Heredia como directora de Enlace de la FAO. La votación ha sido unánime. 118 votos a favor, son en contra, cero extensión. La moción ha sido por unanimidad. Habían dos mociones de rechazo que se han fusionado. Con esta decisión y la nota diplomática de la Cancillería ya son dos los poderes del Estado que protestan por este hecho. La Oficina de Control de la Magistratura ha anunciado que investigará preliminarmente al juez Richard Concepción Caruancho. Esto por presunta irregularidad que habría permitido la salida del país de la ex primera dama. Será él quien decida este viernes si autoriza a Heredia fijar su domicilio en Ginebra. A ver usted, señora, señor que nos ve en redes y poder, ¿qué piensa respecto a esto que está ocurriendo? ¿Usted cree que la actitud de la Cancillería, del Gobierno, del Ejecutivo y del Legislativo, por otro lado, van a ayudar a que se pueda, digamos, traer a la señora Heredia, encontrar justicia frente a una investigación que se está realizando? ¿O que más bien esas ambas solicitudes podrían ser utilizadas justamente para argumentar que existe una persecución política porque hay una investigación pero no hay una sentencia, sino justamente hay en este momento una serie de indicios? Pero en realidad no hay más que eso. Entonces, ¿podría ser esto contraproducente? Contraproducente. ¿La pasión podría ganar a la razón y entonces beneficiarse más bien a quien se desea que dé explicaciones a la justicia? ¿Qué dijo Daniela Guataz? Él ha sido expresidente del Congreso, ha sido congresista, una persona vinculada a la pareja presidencial durante casi todo el Gobierno. ¿Qué dijo él en los últimos minutos? Escuchemos, por favor, adelante. Por error o por voluntad, eso se hablará con el tiempo, le están dando todas las herramientas para que la señora Heredia y su familia puedan elaborar el expediente de solicitud de asilo, sea en Suiza, sea en Francia, sea en Sudáfrica, donde lo quieran hacer. Que si es que tuviera ella un abogado con dos dedos de frente, el día de mañana estaría presentando su solicitud de asilo político. Y se lo van a dar. Cualquier país donde exista justicia, democracia, objetividad, se lo van a dar. Porque no puedes tú violar el derecho del trabajo a una persona. ¿Con qué derecho? Y además, ¿dónde has visto tú que un Parlamento solicite que voten un puesto de trabajo a un ciudadano? ¿En qué parte del mundo has visto una cosa así? O que salga el gabinete o el canciller o el vicecanciller a pedir lo mismo públicamente, oficialmente como Estado. Yo... Es una impresión mía, es una lectura mía. Algo de estos temas conozco y yo realmente le han construido el expediente de asilo político. Bien, ¿usted qué cree? ¿Qué cree de esta situación de la señora Heredia y su salida de esta manera tan intempestida, pero aparentemente también tan planificada, ¿no? Tan fríamente calculada, como da la impresión, el propio pedido del abogado de la señora Heredia para que el arraigo sea allá en Ginebra, para que ella pueda firmar o cambiarse de domicilio allá con algunos días de anticipación, lo que está mostrando es que aquí había una, digamos, clara estrategia. La pregunta que muchos se hacen, estoy seguro, es si el gobierno sabía o no sabía de esto. Si hizo todo lo que estaba a su disposición para alertar a la justicia también de lo que estaba ocurriendo. El Servicio de Inteligencia Nacional, que algo debe saber, porque para algo consume millones de soles de presupuesto, algo debería de conocerse. Pero más allá del Servicio de Inteligencia, ya lo habían comentado o señalado varias autoridades, congresistas de la República, que esto estaba ocurriendo. ¿Por qué el fiscal no amplió este tema? El tema que había permitido que ella estuviera, digamos, sin poder salir del país. ¿Por qué no amplió esa prerrogativa? ¿Por qué la liberó y dijo no es necesario? Son cosas extrañas. Hemos querido invitar, para comenzar este programa, a una persona que estuvo vinculada a la pareja presidencial, al gobierno del presidente Ayantumala. Ha sido ex vicepresidente de la República, congresista de la República. Ha sido abogado del presidente y de su esposa en algún momento. Pero también ha sido un crítico duro al final del gobierno. Ha discrepado públicamente, notablemente. Ha escrito un libro al respecto que, como ustedes recuerdan, se llama La Gran Usurpación. Él es el doctor Omar Chejáez, que está con nosotros aquí en Reyes. Y para comentar lo que está ocurriendo en este caso. Omar, buenas noches. Gracias por la invitación, Alfonso. Gracias por acompañarnos. Tu primera reflexión en torno a esto que ha ocurrido, que está ocurriendo. Crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez, Gabo. Yo lo advertí, te acordarás, en el mes de marzo y abril, leí de un plan de fuga. Dije que la ciudad de Heredia se iba a fugar, se iba a ir de país y que seguramente el presidente la iba a acompañar. Probablemente en ese momento se frustró ese plan de fuga. Teníamos información de inteligencia. Había habido todo un movimiento extraño, febril, alrededor de las embajadas claves. Justamente Suiza, Francia, Brasil, donde Humala empezaba a designar desesperadamente embajadores de su confianza y que incluso habían trabajado con él en el 2003 y 2004 en la embajada de Corea y de Francia cuando él fue agregado militar en la época del presidente Toledo. Muy bien. Han pasado tiempo, seguramente se frustró ese plan de fuga en ese momento, lo logramos frustrar, pero luego ellos han tenido ya preparado, urdido un plan, una conspiración durante mucho tiempo y yo he denominado, Alfonso, a lo que ha sucedido hace dos, tres días como una fuga técnica por parte de la ciudad de Heredia. ¿Por qué técnica? Porque no es una fuga per se, porque la ciudad de Heredia no tenía, por negligencia del fiscal y del juez, fundamentalmente del fiscal, después usted lo explicaré, no tenía impedimento de salida del país. Entonces ella podía irse a cualquier parte del mundo. ¿Pero tuvo? Tuvo en un momento determinado. Técnica porque se está utilizando, fuga técnica porque se está utilizando el caparazón, el blindaje legal de un organismo internacional como es Naciones Unidas, la FAO, para ella ser designada como directora de la FAO funcional en Naciones Unidas y tener una inmunidad diplomática funcional. Que si bien es cierto, eso no la escabulle de la justicia penal peruana, ¿no es cierto? Pero de todas maneras le da un estatus internacional muy alto y para un levantamiento de inmunidad, en un caso, por ejemplo, te pongo el ejemplo, que el juez Concepción Carabancho quiera cambiar la medida de comparecencia restringida que tiene el día de hoy a impedimento de salida o a detención domiciliaria, ella no va a regresar al país, ya lo ha comunicado, ya lo ha adelantado con sus abogados que quiere firmar en Suiza, en el consulado peruano y Ginebra. Y por supuesto, va a tener que pedir un levantamiento de inmunidad a Naciones Unidas y al FAO, ¿y tú crees que le van a dar? Eso no va a ser tan fácil, y menos en Suiza, ¿no? Dos dimensiones del análisis que provoca lo que tú señalas, es la primera con respecto a la justicia peruana y la segunda con respecto al gobierno de Perú. Pero con respecto a la justicia peruana, ¿el fiscal o el juez pudieron cambiar la situación? ¿En realidad estuvo en sus prerrogativas, en su poder, hacer que esta salida de la señoría no se produjera? Lo lógico era, efectivamente, es decir, culpa y responsabilidad netamente del fiscal con el juez, en menor medida, digamos. Lo lógico, jurídicamente, porque el riesgo procesal de fuga y de evasión de la justicia existía, como ha sucedido, era que el fiscal, el 24 de octubre, ampliara el plazo de impedimento de salida por cuatro meses más, que se cumplieron aproximadamente el 16 o 18 de octubre. No lo hizo, a pesar que la Procuraduría Pública del Estado, de la doctora Yaneth Briones, y de la Ode Activos, y de Julia Príncipe, habían solicitado esa renovación de impedimento de salida. Yo me pregunto, Alfonso, ¿qué sucedió en cuatro meses? O sea, en junio le dan porque había riesgo de fuga, peligro de fuga, peligro de perturbación de la actividad probatoria. ¿Y qué pasó después de cuatro meses para que eso haya desaparecido? Nada. Y es por eso que el fiscal se da con la sorpresa el lunes o el martes, que la ciudad de Heredia se va del país. Claro, no es una fuga per se, es una fuga técnica. Es decir, todo maquinado, el expresidente Humala hace un año se reúne con Graciano, el director de la FAO, implicado en temas de corrupción, como es ministro de Lula, del expresidente Lula, del PT, muy cercano a Brasil. Alfonso, estamos hablando de una organización criminal internacional de lavado de activos, de delitos de corrupción, en la que están probablemente varios funcionarios del más alto nivel, incluidos presidentes o expresidentes de la República. Y obviamente, si es una organización criminal, tienen que taparse y ayudarse entre ellos. Lo hicieron con Nadine Heredia, lo han hecho con el hijo de Lula, hace unos días también, dándole una inmunidad, una protección, una caparazón a través de la FAO, a través de Naciones Unidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por eso que me extraña la candidez, la inocencia del señor Juárez, del fiscal Juárez, al cual yo le tengo mucho respeto, había hecho un muy buen trabajo anteriormente, pero acá se equivocó. Y las pruebas están, digamos, al cántaro, o sea, están graficándose alrededor de todo el territorio nacional. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno que debió conocer, como sabemos que conocía, este plan, por lo menos, de posible salida? ¿Y tú crees que supo de las actividades que estaba desarrollando la zona heredia en el tema de la FAO y otros, para justamente hacer ese viaje que he hecho hace algunas horas? ¿Pudo haberlo evitado? Mira, no creo. ¿Pudo haberlo denunciado en la opinión pública? Yo lo que he dicho es que la Cancillería pudo actuar de una manera más rápida, con una reacción obviamente más rápida, tuvo una reacción, entendible, una Cancillería, normalmente los diplomáticos, a veces, no todos, tienen reacciones paquidérmicas, ¿no? Y la Cancillería, lamentablemente, sin una reacción paquidérmica, en vez de tener una reacción inmediata, ¿no es cierto? Es decir, si yo me entero que una persona que está procesada de interés público a través de una asociación criminal en conjunto, internacional, de lavado de activos, como es la ex primera dama, por lavado de activos, por corrupción de funcionarios, por usurpación de funciones, y me entero que se va a ir del país, a través de una designación, por lo menos, se tiene que poner en conocimiento la opinión pública. Las siguientes horas pudieron cambiar y el juez, y con la solicitud del fiscal, pudo perfectamente revocar la medida de comparecencia restringida por un impedimento de salida, y evitar que Nadine Heredia a las 8 de la noche salga del país. Nosotros nos hemos enterado porque recién Cancillería oficia o da a entender esto a partir de las 7 u 8 de la noche cuando Nadine Heredia estaba en el avión. Por lo tanto, sí hubo una reacción, digamos, lenta, paquidérmica. Sin embargo, yo no creo que el presidente Kuczynski o la Cancillería estén en una convivencia con el expresidente Ollanta o ya han querido ayudarlos o tengan algo de complicidad. En ese aspecto yo marco distancia con algunos comentarios en contrario, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica la manifiesta declaración y opinión del gobierno en la lucha anticorrupción y cómo se entiende esa, digamos, expresión y ese mensaje permanente de lucha anticorrupción con esta situación de aparente lenidad o aparente descuido frente a un tema como este que no es simplemente la situación de la señora heredia sino, como tú has señalado muy bien, el de una aparente banda de una orquestación criminal. Esto no es simplemente la acusación o la sospecha de la señora heredia sino son un cúmulo de indicios con un montón de personas que rodean y que muestran justamente una concertación. Hay acá un consorcio para cometer delitos de lavado de activos. No es simplemente una persona. Entonces, ¿cómo se puede entender esa posición del gobierno que para muchas personas también de alguna manera está alindando con algún tipo de complicidad para decirlo claramente? Yo creo que la Cancillería después de esta lenidad, esa lentitud que hemos criticado digamos en denunciar la salida de la señora heredia creo que ha tenido después una actitud firme de protesta de queja ante Naciones Unidas y ante la FAO por esta interferencia de alguna manera de una persona que es muy conocida y que se sabía que tenía varios procesos judiciales en el Perú graves por lavado de activos usurpación de funciones corrupción de funcionarios entre otros. Entonces, creo que la Cancillería más allá del primer error y de escudo inicial creo que ha actuado bien. Pero justamente, Omar, disculpa que te interrumpa la tingencia es la siguiente, ¿no? Actúa bien aparentemente a posteriori del hecho. Sí, claro. Pero la gran pregunta que la gente hace en la calle es no a después que termina siendo como dice Bogotá y otras personas un argumento que podría ser esbozado para decir que hay una persecución política porque después me están queriendo enviar notificaciones y protestas pero ya el tema se consolidó. ¿Por qué esa velocidad no se tuvo horas antes o días antes cuando ya se sabía que esto podía ocurrir y ellos han tenido que tener información o tú crees que no tenían idea de lo que estaba pasando? Habría que interpelar en todo caso al Canciller del Congreso de la República investigar qué fue lo que sucedió en la interna a los servicios de inteligencia y al Premier por supuesto que creo que son los obligados a responder tus preguntas pero más allá de eso yo creo que la Cancillería después de esta lentitud criticable ha actuado con celeridad ha actuado con firmeza creo que el Congreso de la República el día de hoy ha tenido un gesto por unanimidad al solicitar a Naciones Unidas y a la FAO que deje sin efecto este nombramiento y si te digo que se haya hecho esto o no el objetivo el leitmotiv yo te hablo como abogado y como un ajedrecista digamos en política el leitmotiv de Nadine Herig y su defensa es arguir persecución política es decir recurre a un organismo internacional para ser designado como directora de un organismo como la FAO para tener inmunidad diplomática funcional si se quiere es verdad para después arguir que hay persecución política en el país y no regresar ante una convocatoria o una citación judicial eso está bastante claro esa va a ser ya lo adelantó de alguna manera el abogado el argumento en los próximos días o en las próximas semanas de la defensa técnica de Nadine Heredia y de ella misma hay persecución política ¿el Congreso de la República con esta solicitud que hemos visto que van a presentar o que ya presentaron no está cayendo en ese juego? Probablemente pero también debo decir que es un gesto ¿no? un gesto de unidad del Estado si bien hay una división de poderes creo que tanto el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería como el Congreso de la República han actuado con firmeza porque como tú bien has dicho antes de la pregunta el Estado está obligado a combatir no solamente la corrupción sino el narcotráfico y el lavado de activos y combatirlo de manera multilateral con otros países hay una serie de tratados internacionales de ayuda mutua y recíproca para combatir y que hemos firmado que somos suscribientes para combatir el narcotráfico el lavado de activos entre otras lacras y es por eso que siendo este aparentemente diría que casi seguro un delito internacional una asociación criminal conjunta internacional de lavado de activos me refiero a la bajada o me refiero a una serie de operaciones que se han originado justamente en países sensibles es obvio que el Estado peruano tiene que mantenerse firme y es por eso que la reacción repito de la Cancillería después del primer error inicial creo que ha sido saludable o por lo menos se ha enmendado estas movidas inmobiliarias del presidente Ollantumala en las últimas semanas este pedido que hace el Congreso para que se justamente impida la salida del presidente Ollantumala ¿cómo debería entenderse? ¿está haciendo Ollantumala una serie de protecciones de sus patrimonios inmobiliarios en función de una estrategia para que ellos no caigan en manos de una investigación judicial y unos embargos como correspondería? Hay dos estrategias por parte de la defensa técnica de Humala Heredia ¿no es cierto? Al verse seriamente comprometidos en procesos ya avanzados y ahora te lo voy a comentar con conocimiento de causa y por las investigaciones que hemos hecho incluso cuando somos congresistas de la república ellos tienen dos estrategias uno lo que acaban de hacer con la dignidad es decir fuga técnica me voy hablo con mis amigos que me designen o que la designen como funcionaria técnica en un urbanismo internacional lindaje de inmunidad diplomática funcional muy bien primero objetivo cumplido lo que no quiere decir que se haya ganado la guerra pero primero objetivo cumplido segundo objetivo asegurar el patrimonio que tienen es decir cómo se asegura un patrimonio por una posible sentencia de condena ¿no es cierto? efectiva o una reparación civil es decir a una condena penal si es que se haya culpado o responsable a un procesado o a los procesados adjunto a nexo hay una reparación civil y si no se paga entonces se embarga se utilizan los bienes si es que existiesen que estén a la nombre del procesado o del condenado para poderse hacerse cargo de la reparación civil y el estado ser indemnizado pero en el proceso penal que hace la procuraduría a través de la fiscalía y el poder judicial solicita una medida cautelar en forma de embargo de inscripción en forma de inscripción en embargo embargo preventivo es decir la casa no se le toca no hay digamos un embargo de bienes muebles sino que el bien inmueble de la casa ¿no es cierto? es embargado en forma de inscripción en registros públicos para que este no pueda ser enajenado y que si es enajenado el nuevo comprador asuma los pasivos de la deuda en ese momento muy bien ¿qué cosa se oye en tu mala? evidentemente como sabe que la cosa se le ha complicado a él y a su esposa hacen un anticipo de legítima a favor de su hija para que el bien sea intocable entonces están demostrando que tienen miedo y tienen miedo por una razón sencilla porque adicionalmente a todas las pruebas que conocemos agendas denuncias testigos etcétera etcétera hay dos no uno dos colaboradores eficaces Alfonso que hace un año o menos de un año han declarado contra Nadine Heredia contra el expresidente Humala y contra el entorno de ellos llámese la mamá el hermano etcétera en que la historia de Heredia y ellos han recibido ingentes cantidades de dinero millones de dólares desde el 2006 ¿no es cierto? es decir por la campaña del 2006 de Venezuela de Brasil el tema Lava Jato y no es uno son dos colaboradores eficaces que han sido durante muchos años del más cercano entorno del expresidente Humala y del Partido Nacionalista la familia Humala Heredia según lo que tú señalas podría haber conocido estos testimonios sabría que en los procesos existe entonces una dirección que lleva a ellos como por lo menos principales sospechosos tiene buenos abogados lo conozco Eduardo Roy que más allá de poder adversar últimamente temas legales ha sido mi amigo es mi amigo hemos sido dos colegiados en la misma causa y es un buen abogado y además hay un pool de abogados y ellos perfectamente saben a qué colaboradores eficaces yo me refiero yo no le voy a obviamente revelar los nombres porque estaría entorpeciendo la investigación y podría arriesgar la vida o la integridad física o la salud de los dos colaboradores eficaces pero son del más y han sido del más íntimo entorno de Nadine Heredia de Vivian Tumala y ellos han dicho que incluso han visto los dineros y las entregas y las remesas de dinero con lujo de detalles o sea acá no ha habido mentira entonces saben perfectamente que el tema lo tienen muy complicado ¿no es cierto? que están más cerca de un penal ¿no es cierto? que de la libertad o de irse a otro país y es por eso que han preferido estas fugas técnicas o aseguramientos de los patrimonios y lo que se ha dicho hoy día en el parlamento me parece que el congresista Mulder es muy cierto también hay el peligro que el expresidente Humala a pesar que tampoco tiene impedimento de salida pueda salir del país ¿no es cierto? pueda salir del país yo no consigo yo que lo conozco al presidente Ollanta Humala yo no consigo a Humala sin su esposa Ollanta sin su esposa se derrumba porque hay un secuestro psicológico que lo he narrado detalladamente en el libro o sea él está derrumbado en este momento y yo pienso que está muy nervioso desesperado y yo creo que ahorita está con ganas tiene la dependencia psicológica de su esposa ¿no es cierto? como han habido dependencias funcionales políticas en otros gobiernos acá es conyugal entonces yo creo que lo más lógico es que como bien se ha dicho aunque no sea el canal del Congreso para hacerlo directamente que el juez Concepción Carguancho y el fiscal Juárez tengan la inteligencia de aprender de sus errores pasados y revocar el mandato de comparecencia restringida al expresidente Humala e imponer un impedimento de salida porque él va a ser el próximo y no solamente él la familia de la señora Nadine Heredia la mamá el hermano y las personas que están seriamente involucradas en delitos de lao activos y de corrupción entonces si ya se advirtió hace unos meses y no nos hicieron caso y el tiempo lamentablemente nos dio la razón que nos haría pensar que esto no va a suceder en los próximos días o en las próximas horas por favor yo creo que el día de mañana es un clave entre el fiscal y el juez para ponerse de acuerdo y tomar una medida para que no sigan sucediendo más errores y más consecuencias fatales muy bien gracias por acompañarnos muy amable muy amable amigos vamos a una pausa comercial regresamos con más entrevistas acá tenemos ya en nuestro set al congresista de Fuerza Popular Francesco Petros y para comentar también la coyuntura y otros temas que tienen que ver por supuesto con su presidencia de la Comisión de Cultura una pausa comercial y regresamos con más en redes y poder permiso todos los sábados y domingos a la 1